... Calientan motores para coger olas. Cada una de ellas es una sonrisa y muchas horas de trabajo para sus monitores. Hace dos años Tomás, este niño con autismo, no podía separarse de sus padres. Para él esto hubiera sido imposible. ¿Te gusta el surf? Sí. ¿Cómo está? Bien. Bien, contento. Contento. ¿Cómo lo hace? Bien. Lo hace bien. ¿Cómo no se toca? ¿El micrófono no se toca? Esta es la actividad que realizan en la playa durante el verano la Escuela Solo Surf en Cádiz. Desde hace seis años son pioneros en este deporte como terapia para niños con discapacidad. Nosotros lo que pretendemos demostrar es que lo importante no es el surf, es la persona. Y el surf nos deja de ser un recurso, una herramienta para trabajar, bueno, pues dispuesto de una manera muy concreta y con una serie de recursos metodológicos, el desarrollo de la persona. Una actividad que por otro lado continúa el resto del año en piscinas y da respuesta a familias que vienen aquí desde cualquier parte del mundo. Mi mujer y yo hemos notado casi de inmediato un cambio de actitud suya, que sale de aquí como, oh, yo acabo de hacer una cosa muy difícil. Ha mejorado muchísimo en todos los aspectos. Pablo viene aquí muy motivado. Hemos cogido muchas horas. Distribuidos en grupos según las necesidades que tengan de educación especial, aquí monitor y alumno son prácticamente uno. Tienes que trabajar y demostrar. A partir de eso, claro, gestionan un centro, todo el material, los recursos que habéis visto, los monitores que tiene que haber uno por niño, formar a esos monitores. Soy una máquina cogiendo de pie y de lado. Una forma de crecer no solo en lo físico, sino en lo personal.